Cotorrita Ay mi Roma te queda Cotorrita corre que el Gabila ay me esta viento Cotorrita corre que el Gabila ay me esta viento Corre cotorrita controla busca tu ego Corre cotorrita, cotorra, busca tu ego Ay 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 cotorra, busca tu ego Con torrita corre que te coge el gabilán Con torrita corre que te coge el gabilán Y como te coja mi pluma te quedarán Y como te coja mi pluma te quedarán Ay ne pluma, 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 te quedarán Y esa cotorrita, parece que es la que se lleva chico